pues aquí continuamos en la tertulia de canal 10 canales 30 y 38 de la tdt para el sur y el norte de la isla de tenerife hoy con saida gonzález del partido popular y verónica beseguer de coalición canaria además candidato candidata al senado por la isla por la provincia en estas próximas elecciones en estos próximos comicios bueno chicas hemos hablado de economía de turismo ha llegado el momento de hablar de depuración de agua que les parece muy necesario conocíamos esta semana que el gobierno de canarias y el cabildo de tenerife han firmado un convenio con el gobierno de españa por valor de 170 millones de euros que habrá que devolver claro para la construcción de cuatro depurar depuradoras estarán en granadilla san miguel de abona arona guía de isora santiago del teide y otra en la comarca de acentejo este es otro de los caballos de batalla que nosotros tenemos nuestra corta andadura lo de la depuración de las aguas esto supongo que se firma el convenio y los 170 millones estos serán para redactar los proyectos o el contenido de ese convenio pero lo que hay proyectos probablemente no los haya habrá que es que eso o sea partimos de la premisa que estamos en el año 2019 que desde europa que desde europa no no va a venir europa ya ha venido ya vino europa ya está aquí está con la mano está diciendo efectivamente entonces bueno pues hay que por suerte alguien de fuera ha tenido que llegar para poner los puntos sobre las guías y decir oiga ustedes son una isla ustedes todo lo que vierte lo tienen que depurar antes de verterlo y lógicamente pues bueno pues en la en el número de depuradoras que se está viendo que se ha conveniado para empezar a trabajar en ella estamos viendo la déficit desde hace muchísimos años en lo que es lo que ha sido prestar atención a situaciones tan importantes como la depuración de nuestras aguas claro la propuesta de de solución puede darnos una magnitud del problema que tenemos la necesidad no es actual una sea de hace muchísimo tiempo efectivamente somos una isla y necesitamos necesitamos tener una autonomía y no verter todo en el mar porque al fin y al cabo tenemos que cuidar nuestra isla esto ya se venía trabajando de legislaturas pasadas lo que pasa que la reivindicación siempre es con la con la misma ente no que es el estado el gobierno del estado que bueno que no que debe de ayudarnos desde santa cruz nosotros también estábamos muchísimo al gobierno que que por favor se hiciera cargo de este tipo de cuestiones porque es una cosa que también nos debían como derecho y y bueno no no sé no el estado nunca no nos ha atendido en este aspecto y hemos tenido desde las instituciones regionales o insulares y hasta locales tener que poco a poco solventar pero claro estamos hablando de muchísimos millones claro pero tú cuando tú pides dinero normalmente tienes que tener un proyecto tienes que tener o sea cuando pides el dinero a una solicitud económica para empezar a hacer los proyectos o tú presentas tu proyecto y ha realizado para que te den el dinero para financiarlo o cofinanciarlo en el caso del ayuntamiento de santa cruz bueno pues fue en etapa de gobierno del partido popular cuando llegó esa financiación previamente no estaba entonces bueno pues lo que hay que centrarse en lo que tú tienes ya preparado para hacer o en los proyectos que ya tienes elaborado para ir consiguiendo esa financiación lo primero que tiene que tener el proyecto claro y aquí igual no nos deberían de anunciar primero vamos a trabajar en esto estamos con este proyecto estamos con los proyectos y de repente lo que sabemos es que que eso que se firma el convenio por 170 millones por eso lo que hay que ver es el contenido pero lo que se está firmando se está firmando económicamente una ayuda para realizar o iniciar esos proyectos se está firmando un convenio de ayuda económica porque ya los proyectos están hechos y ya eso es el dinero que te viene para poder hacer sacar la licitación el contrato público externo para que se empiecen a hacer esos trabajos o sea no sabemos a fecha de hoy en base a esa noticia en qué punto estamos en cada uno de ellos es que es muy importante el tema del proyecto en el caso de santa cruz teníamos el proyecto lo que no teníamos la financiación por eso estábamos muchísimo al gobierno del estado y aquí estamos ahora en el contrario tenemos la financiación y no tenemos el proyecto entonces lo puedes perder entonces es echar si queda muy bien pero claro también estás hablando sin efectivamente ver sin conocimiento ni saber ahora mismo en qué fase está cada uno y luego eso hay que asumarle bueno pues nuestra maravillosa normativa que a la hora de implantar una depuradora a ver en cada uno de esos municipios a ver qué es lo que se encuentra aquí vamos a tener alguna vida bueno la última es que es curioso es decir tenemos unos problemas de depuración de agua pero también tenemos problemas del agua el agua el agua que se utiliza para para el riego bueno pues el otro día estaba saliendo también una noticia de agricultores de dicó de los vinos que dice que claro el agua que vende baltén pues está es muy salobre porque porque se obtienen unos pozos y esos pozos luego no se no se desala el agua existiendo una desaladora construida que no está puesta en uso porque falta la canalización de no sé qué historia y porque vaciamos nuestros acuíferos si tenemos un océano tremendo y la tecnología en este caso hay una desaladora que no está operativa que falta una canalización por alguna normativa que estará impidiendo que esa canalización se realice ahí es donde tenemos que dar cuenta y darnos cuenta todo que la normativa es la que está haciendo que no pueda que no podamos poner en marcha depuradoras desaladoras de tal manera que activemos bueno pues nuestra capacidad de ser autosuficientes lo que dice es importante utilizar la tecnología precisamente para eso precisamente para eso necesitamos por eso hay que apostar por las imas de magi precisamente para hacer para autogestionarnos y tener un entorno mucho más equilibrado y apostar por ese cambio tenemos una universidad en esta isla otra en la provincia de enfrente no sé yo creo que tenemos tenemos todo para que para que todo sea y todo vaya y tampoco vengas a hacer campaña del tenerife 2030 que además había muchas iniciativas en los institutos en cuestiones de astrofísica cuestiones volcánicas cuestiones precisamente infotecnológicas ese era la cuestión es a la hora o sea porque podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo en la denominación del proyecto no está claro que dentro de tenerife 2030 hay una serie innumerable de proyectos que se concentraban en el 2030 ahora bien yo puedo estar de acuerdo y de hecho también lo propuse cuando estábamos en el momento pacto el nombre el nombre todo es que todo es 2030 todo 2030 era santa cru 2030 todo era 2030 entonces pues yo tampoco estaba muy de acuerdo pero lo que lo que sí lo que sí estaba claro que dentro dentro de claro evidentemente por eso por eso tú puedes cambiar el nombre lo que sí que es importante es mantener los proyectos a ti te le va como político el mantener lo que es bueno para la cuestión ahora es ver vale tú te has querido cargar el nombre hasta ahí hasta ahí vale bien pero tú te vas a cargar el proyecto o no vas a hacer proyectos que son importantes y que se estaban desarrollando simplemente por un revanchismo político ahí eso es lo que hay que estar pendiente veo que eso sería negativo un peligro claro y es negativo es como yo que conozco un poquito el marco estratégico tenerife violeta yo no entendería y la armaría aquí en canal 10 si el marco estratégico tenerife violeta de repente se va a la porra porque tú cuando llegas a un sitio cuando llegas el color y hay cuestiones que vienen desde abajo que vienen desde la ciudadanía que son proyectos que estaban impulsados por por necesidades sociales que evidentemente oye pues la coalición canarias llevaba mucho tiempo gobernando y lógicamente pues eso esa esa reunimos todos los partidos que quiero decir mucho fue del consenso de ni de la participación política ciudadana de muchos colectivos que ni más base por eso por eso hay que hay que estar muy pendiente de cuáles son aquellos proyectos que se eliminan y si pasión de que llevaba cori no y efectivamente supongo que a través de ahí todo esto todo esto llegaba chicas vamos a cambiar de asunto vamos a centrarnos en el sur de la isla que esta es una tele chiquitita que emite en el norte también pero nosotros originalmente somos somos del sur y hemos conocido que tres entidades municipales están incumpliendo la ley de transparencia en guía de isora del partido socialista no se ha presentado declaración por parte de isora integra sociedad limitada unipersonal en san miguel de abona la sociedad municipal de urbanización y vivienda que está en manos del gobierno de coalición canaria y en santiago el teide santiago el teide gestión que está en manos del partido popular yo aquí les repartía todo esto esto no puede ser no la ley de transparencia es una ley y una institución no tiene que incumplir una ley si las instituciones deben de hacer que todos las cumplamos esto no se come pero por eso por eso lo que sí a través de la ley de transparencia si hoy en día se conoce que organismos y que ayuntamientos no cumplen la ley de transparencia es decir todo es una evolución nosotros y te lo digo por nuestro nuestra experiencia en el ayuntamiento de santa cruz que de no cumplir con la ley de transparencia a medida que pusimos el objetivo en cumplir con esa ley bueno llegamos a ser uno de los mejores cumplidores efectivamente efectivamente porque o sea tú vas adaptándote a la realidad de bueno pues de ir cumpliendo esa normativa y luego de los de los organismos que te hacen esa valoración acerca del cumplimiento que vas haciendo de esa de esa normativa ahora bien el ayuntamiento de santa cruz no sólo por ser el monstruo que es sino además bueno pues tuvimos la suerte también de contar con un director de del área de nuevas tecnologías que la verdad que el hombre se implicó profundamente y un saludo a manuel coca que yo siempre le he dicho que a mí me salvo la vida con la implantación del porta firmas y de y de poder firmar mientras estás haciendo cosas vas firmando y vas agilizando agilizando los expedientes pues eso te evita el trabajo de estar sentado en el despacho trasladándote en el caso mío que era primera teniente de alcalde tenía que ir a secretaría firmar una documentación la propia documentación las sustituciones que ibas haciendo momentos puntuales pues claro todos esos expedientes que vas teniendo que firmar bueno eso es un volumen de trabajo a nivel a nivel administración y cierto es que bueno pues pues poco a poco las nuevas tecnologías estamos hablando de una maquinaria que va muy lenta y las nuevas tecnologías se van abriendo paso en las administraciones ya sé que digitalizas las cosas las puedes ver directamente desde consultar cualquier cosa desde internet es de todas formas hay que decir que eso hay que hacérselo mirar que creo independientemente de los partidos una cuestión que todos tienen que trabajar y que y es una ley y efectivamente se tiene que cumplir me da igual sea mi partido el otro de la moto ahora sí te digo espero que lo de guía y sólo no se lleve no esperemos que no de todas maneras ahí está canal 10 con el ojo puesto y tendríamos que ver qué nivel de transparencia cumple el camino esperemos que así no sea hombre y ahora integra por su nombre yo esto lo desconozco pero por su nombre se supone que va con los más desfavorecidos o con colectivos que bueno pues no está bien que no haya transparencia en esto con sociedades municipales de viviendas se nos pone el olfato ahí decimos como a ver a ver la lupa porque la cuestión es porque están incumpliendo porque no han presentado la declaración ninguna todo lo que tienen que presentar pues estas tres entidades no lo han hecho hace que salten las alarmas y que nos diga tiramos del hilo chicas nos queda ya un poquito tiempo se me ha hecho súper corto esto hoy la buena compañía verdad pero no generamos conflictos en esta tertulia es de otros a lo mejor es más soterrado pero es respetuosa y eso es bonito porque es de lo que se trata que seamos diversos en nuestras opiniones pero respetuosos bueno esta semana ha llegado una embarcación con 33 personas a bordo al puerto de los cristianos y esto lo cuento porque entiendo que canal 10 debe de contarlo y nos centramos en otro asunto que es el del abandono animal la semana pasada hablábamos con cristo gil de la brigada de rescate orión brigada de rescate animal orión nos contaba que si de repente los albergues de promoción privada que hay en la isla sacan a todos los animales fuera tenemos un problemón de sanidad y de seguridad porque son más de 50 mil perros que veríamos en las calles de tenerife entonces hemos conocido esta semana que coalición canaria en el cabildo de tenerife ha pedido que se agilice la red de albergues de animales también hemos conocido que el ayuntamiento de la laguna ha decidido proceder a la ampliación de del albergue de valle colino que es el comarcal del área metropolitana tenemos un problema con los animales en en tenerife las instituciones privadas etcétera etcétera están supliendo lo que debe de hacer la administración pública sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas y además nosotros no bueno en el caso de ese albergue comarcal que no es comarcal sino que es de no pertenece al cabildo sino que es bueno se copaga también se copaga efectivamente y un copago que además estuvo paralizado durante mucho tiempo y estuvieron pasando las de caín bueno pues la asociación que está es la responsable de la gestión de ese albergue que hace esa función comarcal porque los ayuntamientos el único que estaba pudiendo pagar de aquella manera éramos nosotros tenían problemas en intervención a la hora de poder pagar porque volvemos a lo que hicieron problemas de intervención de administrativos a la hora de poder pagar entonces bueno nosotros desde el ayuntamiento de santa cruz en su momento mi compañero carlos correa pues intentaba que a través del cabildo de tenerife porque claro una gestión comarcal volvemos a lo mismo todo aquello que se escapa de un municipio y tiene que ser colaborado de supramunicipal el cabildo tendría que intervenir la función del cabildo efectivamente y nos intervino y ayudar a aquellos municipios que no puedan para eso está también la competencia del cabildo precisamente para ahí está entonces quien quien está salvando la problemática del abandono animal pues organizaciones ong que se dedican a bueno pues a paliar esto esta problemática de animales abandonados hay otra cosa que tendríamos que hacernos mirar y en esta normativa y es decir o sea seguimos bueno pues de alguna manera no controlando el número de perros que se adquieren por parte de la familia o como se adquieren o si esos perros tienen chip o no tienen chip lo que lleva a que en el posible abandono o pérdida además acaben en este tipo de lugares donde lógicamente bueno en el ayuntamiento de santa cruz nosotros firmamos una moción para cero para no sacrificarlo pero eso también bueno pues es nuestra nuestra intención política pero lo que genera también es un problema para el albergue es otra entonces no hay espacio para seguir metiendo y bueno pues ahí es donde la administración si tiene que implicarse dando no sólo la seguridad de esos perros de que van a poder vivir en unas condiciones dignas porque no es cuestión de tener a los perros metidos en las aulas de dos por dos está muy bien está muy bien pero están saturados ellos son los que te lo dicen además y bueno yo he estado en visita ahí y yo llevo cuatro perros en vallacolinos los otros los que tengo ahora han llegado a mí por otras vías pero pero son adoptados hay que hay que ver la conciencia también el trabajo de prevención y de conciencia campañas por parte de las administraciones se hacen las campañas de que los los animales no son un juguete que evidentemente te tienes que hacer responsable del animal que coge pero la legislación nos dice que si tú tienes un animal que bueno que en realidad yo a mí no me gusta eso de posee un animal pero pero bueno un animal que vive conmigo la legislación dice que tiene que tener el microchip y tener y tener todo en regla vacunaciones cartas pero la realidad la otra realidad es que luego bueno pues hay gente que no controla la letalidad de sus perros ni tiene sus perros bien ni tiene sus perros en buenas condiciones sus perros sus gatos sus serpientes que están colonizando no 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 eso es imposible por lo tanto dentro de esa de darle la pensada cómo empezar a controlar ese tipo de cosas así que tiene que venir ahora las nuevas tecnologías también pueden hacer que cuando tú vendes un perro en una tienda de animales pues ese ese perro ya esté chipeado y puedas cambiarle y tener una visión también en otros sitios o no porque en alemania cómo se gestiona ese tipo de cosas que lo hacen bastante bien si a alemania se llevan un montón de perros de valle colinos y hasta pagan impuestos por tener un animal si tú eres un animal pagas un impuesto más yo estaría dispuesto a pagarle al ayuntamiento de tacoronto bueno hay que quiero decir yo no sé que es la mejor pero hay otro tipo de medidas que también se deben de a lo mejor mirar en otros sitios que está funcionando alemania es un claro ejemplo de que hay una gran convivencia entre el animal y las personas y que está claro que el 60 por ciento de la población en las islas vive con con mascotas con animales de compañía o sea que no es algo que de lo que en general no sólo los animales o sea no sólo las mascotas que tenemos asociadas como los gatitos y los perros sino los animales en general hay que tener mucha cabeza y hay que tener mucha cabeza a la hora de irresponsabilidad es decir esas especies exóticas que llegan aquí de aquella manera y que luego pues hoy ese regalo estrella que tenía pues no sabes ni cómo mantenerlo en la fundación neutrópico en la fundación neutrópico que tuvimos que sacaron una piraña una piraña del parque garcí sanabria de los tanques del parque garcí sanabria y si es verdad que hay un aumento de serpientes en todo el archipiélago porque tú te compras un bichito que luego no sabes qué hacer con él pero para qué quieres una serpiente que yo esas cosas no las entiendo en fin chicas nos quedamos sin tiempo madre mía aguacate de oro cáscara de plátano verónica sabes la dinámica al final de cada programa damos una cáscara de plátano cada contertulia una cáscara de plátano para que se resbala institución persona o lo que sea una cáscara de plátanos malo y un aguacate de oro alabanza vete pensando y entonces le damos el turno a saida saida quien se resbala esta semana contigo por la parte por la parte negativa se resbala conmigo bueno vuelvo voy a volver a reiterar porque además como como sigue sigue la escalada de pues el gobierno de canarias a través de la figura de ángel víctor torres bueno pues no sólo porque la primera era por la subida o la modificación de elegir y demás y ahora porque claro también afecta a todos los programas claro es que todos los programas que están relacionados con con proyectos a el insular desarrollados por el cabildo y como que van en mano una escalada tremenda y la y el aguacate de oro se lo doy es el internacional de salud mental de las personas con pues se la doy ya ha habido una declaración institucional en las puertas del cabildo esta mañana y bueno pues pues a todas aquellas personas que sufren y sobre todo también a los familiares que tienen que tienen personas que tienen esta dolencia pues lógicamente pues de apoyo y por el trabajo que realizan cada día nos sumamos nosotros en canal 10 a este aguacate de oro además hay una asociación a fedes que hace una labor tremenda desde desde hace años verónica quieres resbalón primero o aguacate resbalón y me gusta terminar bien yo soy de aquí y después te paso la manita y después te paso la manita viaje en cogotazo y luego al gobierno de españa que lleva un año y medio el gobierno de pedro sánchez que no ha sido capaz en funciones en funciones que no está funcionando y está en funciones que no ha sido capaz de hacer esa política y de unir por el bien de todos los españoles creo que es una irresponsabilidad tener un año y medio el gobierno parado y que nos vuelva a hacer ir el 10 de noviembre a las elecciones por quinta vez yo creo que es una irresponsabilidad muy grande aun así aunque estemos quemados tenemos que ir hay que ir a votar y el aguacate de oro aguacate de oro me encanta además esto está lleno de aguacate por cierto finca San Miguel que Dios mío me van a matar que cuando estén maduritos si les sobra alguno se gana alguno que lleva guardo en un periódico y eso se madura en casa buenísimo pues el aguacate de oro se lo doy que hace también fue hace nada fue el día mundial del cáncer de mama a todas las guerreras que nos demuestran el día a día con esa lucha yo tengo muchas amigas y familiares todos tenemos afectados todos tenemos afectados y como a veces las cosas hay que relativizarlas y como es lo que verdaderamente importa que es la salud y ellas lo demuestran día a día trabajando, siempre se unen buscando recursos y quiero darle las gracias y el aguacate de oro para todas ellas nos sumamos nosotros también y ellos también por supuesto aquí todos que somos diversos y diversas ellos también luchan y diverses también hay muchos hombres que luchan sí, sí, es cierto y bueno al final cuando pasa todo uno tiene que tener perspectiva y entender que estos toques de atención de la vida que son muy injustos sirven para que también aprendamos a valorar lo que realmente importa que es el amor, el cariño a nuestros seres queridos y a vivir nuestra vida felices que es para eso, para lo que estamos aquí bueno chicas, les doy una noticia la semana que viene no tenemos tertulias bueno sí, tenemos tertulias pero es que nos vamos al sur vamos a hacer una mesa redonda con el sector empresarial del sur de la isla que tiene muchas reivindicaciones pero la siguiente estamos por aquí nos volvemos a la rota Saida González, Verónica Beseguer muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 10 muchísimas gracias a ustedes y nosotros nos vamos a la publicidad de nuevo segundo corte de publi en esta edición de la tertulia de Canal 10 y a la vuelta vamos a hablar sobre algo muy interesante y que deslizaba antes Saida por aquí vamos a hablar de delitos informáticos de ciberdelincuencia con Sergio Díaz del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia ¡Gracias!